Hola a todos mis amigos, un nuevo vídeo y esta vez voy a pasarme a Bonnie de Salvage Animatronic Así que allá vamos, voy a empezar, vale Y pues bueno, a ver, espero pasármelo, porque llevo un montón de vídeos sin pasármelo Así que bueno, voy a intentarlo Pues nada, voy a intentarlo básicamente, a ver si puedo Ahí está Vale, se escapa Vale, perfecto Se escapa, pim, 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 pim Dice el primero, el primero es facilito Vale Decir también que Bonnie, Rockstar Bonnie, bueno para mí ha sido el más difícil Pero, me parece que en el único juego que asusta, oficial de FNAF Es en el Ultimate Custom Night, creo Incluso los screamers que salen en este juego es del Ultimate Custom Night Vale, uff Vale El tercero Uff Ahí me he huido un poco, eh Vale 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 Perfecto Uff Rapidillo Vale Perfecto Ahí se me ha escapado Creo que el más difícil es cuando se le ponen los ojos verdes y cuando se baja O sea, es el que te va a atacar más rápido Y ahí me he arriesgado, eh Vale Perfecto, ya nos falta nada Espero que no me pase como la otra vez Que estuve a punto Y ahí me jodió en el último momento Ahí no Vale Uff, aquí sí, aquí sí Supongo que sacarán Los old Que los han puesto Bueno, los antiguos Los del FNAF 1 Los sacarán para salvación animatronic Porque aún no están disponibles Y cuando estén disponibles supongo que lo jugaré Ahí Ahí me falta nada Uff Que no me pase como la otra vez, por favor Vale No falta nada Cuidado, miradlo Vale, se baja Me dice también que Me desinstalé Me lo volví a desinstalar Pero es una versión más antigua O sea, que es un poco más fácil Creo No estoy seguro Pero creo Porque no ataca tanto Vale Creo que esta me va a salir bien Pim, 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 pim Vale, ahí le da And the head Uff Ahí Vale Ahora Pongo Pim, pam Pim, pam Vale, ya está Venga No, no, otro no Rápido, rápido, rápido Joder, que lento que voy Vale Pues ya estaría casi Uff Uff Que no, que me mata Como me mate otra vez Vale, pues ahí lo tendremos Y termino a Bonnie por fin Por fin Por fin Por fin he terminado a Bonnie Chicos Bueno, pues si os ha gustado este vídeo Espero que dejéis vuestro like Porque me ha costado muchísimo En plan ha sido Llevo He hecho dos vídeos para este Para, para Bonnie Así que bueno, espero que os haya gustado Que sepáis que a partir de ahora Hago vídeo diario Y bueno, dicho esto Dejad un like Y suscribiros si no os habéis suscrito Hasta la próxima